¡Suscríbete! El picheo aquí viene, batazo entre primera y segunda, va el segunda base, la bola sigue de hit Anotó el de tercer y también anota el de segunda, la pelota rozó al guanta del segunda base Muñoz Va un alto por el medio del tercero, se va de hit al centerfield, llevaba fuerza el batazo aquí de Sandro Fabián Sigue la fiesta escarlata Ha abierto el picheo, cuatro malas, se llena las bases Bala de piconazo, la pierde el catcher, va a anotar el hombre de tercera, la número tres para los leones Batazo peligroso para el jardín central, está llegando allá por su izquierda y captura el disparo al cuadro Y anota desde tercera Fabián, la número cuatro de los escarlatas Mientras ven a Rangel Ravelo que está ahí en la cueva de las águas Por ahí está elevado entre el center, allá va Junior Leite, le llega muy bien Cruzándose con el guardabosque central Rodríguez, 20 inactivos en el verano Lo bailó con swing, picheo enterrado, es el segundo alto Strike tirándole, se lo llevó con la recta arriba ahora y termina la entrada Altísimo el picheo, cuatro malas consecutivas Patazo de picol alto por tercera, sobre la cabeza el antesalista, sigue de hit al left Un bote alto, no pudo alcanzarlo ahí el antesalista Apenas el segundo y duro entre primera y segunda de hit Allá viene cortando, llena de encarnación, detienen al corredor en tercera Se llena las bases y nada, que construye Por ahí está elevado, por el jardín izquierdo, un poquito hacia adelante, ahora hacia atrás Estaba lejos el batazo Va a notar cómodo el hombre de tercera y hizo el piso y corre también el hombre de segunda Una más Precio y eso ocurrió aquí con Ortiz, perdió a Popierski Y el resultado es que esa carrera anota aquí out en intento de robo Héctor Rodríguez Pero entra con la número seis de los leones Línea sobre la cabeza, el tercera base, la quemó por la raya, Framil Reyes Se detiene en primera, ahora tiene de 2-2 Águila será el próximo lanzador Patazo largo, 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 largo Por el left field ¡Qué golpe! López Honron con uno a bordo, dos más para los leones Tablazo de Sandro Fabián Piconazo por segunda, le espera atrás López Out 4-3, avanzó a tercera Montero Ahí una El izquierdo y el central Fly por la parte derecha, viene rápidamente a right field El baile, segunda base Capturó el jardinero derecho, dispara rápido a la goma Y no avanza el corredor, ahora hay dos saltos No bailó con swing, le tiró el cambio para el piso ahora Y termina la entrada Eleva por la parte derecha Ya le está esperando el guardabosca derecho Fabián Y la tiene para el primero Pegado y bajo el picheo 3-2 Jugando sumamente profundo Batazo por el medio, el segunda base la tiene Le pasa al shot, uno a primera Doble matanza, el happy hour Por el medio del terreno la desvió un poquito el pitcher Ahí estaba el segunda base y es out Última lluvia Eleva entre right center, right center La bola está en lo profundo ¡Qué gran jugada! Grande encarnación, tres bolas, dos strikes Strike cantado, el tercero lo sorprendió En la esquina interna, terminó la entrada Batazo de frente a short, luce bueno para dos Por segunda, uno a primera Happy hour, dos por uno 6-4-3 Conecto elevado entre right center Por la izquierda va el guardabosca central Está llegando y se la quitó prácticamente al right fielder Batazo por el short, le espera atrás Coco Montes Su disparo a primera, llegó safe Vamos a ver si se mantiene el safe Safe en primera López Línea que atrapa por su derecha El intermedista, primero el disparo Regresa quieto López Buen contacto de Erick González Arrancó el corredor, tomó buen brinco El picheo es bajito y se la guardó Bueno, es el cuarto malo Cuarto malo, se llena las bases Línea entre tercera y short de hit Anotó el de tercera, ya corta el jardiner izquierdo La número 9 para los leones Las bases siguen llenas Elevado corto, va atrás el short Viene el left, viene el center Parece que va a caer Y le llegó sobre la marcha Buen fildeo De Junior Lake Todavía esas piernas están muy bien Picheo del zurdo Batazo lento por el short Erick González Es una comida la carta 6 a 3, hay dos salas Quien solo ha enfrentado a dos por encima del mínimo Cuarto malo para Rodríguez Tentó a dos por encima del mínimo Batazo por la harina Tercera, mete el brazo largo A primera el disparo Out No establecer eso de que a veces se pierde el ritmo Strike, se lo canta en el tercero Es el segundo out Lo bailó con swing Una rápida afuera Terminó la entrada Lo bailó con swing Le tiró el slider Pegado y bajito Es el primer out No bailó con swing Se lo llevó con un slider Terminó la entrada Lo bailó con swing Le vino con la recta alta Es el primer out Abanique el tercero Se lo llevó con tres Hay dos outs Cantra Batazo a la izquierda del segunda base Fildea bien Va primera Terminó el partido Ganaron los Leones Victoria para los Leones del escogido 9 a 4 Sobre las Águilas y Baeñas Subtitulado por Jnkoilas Subtitulado por Jnkoilas Subtitulado por Jnkoilas